...española dando mucho de qué hablar. Desde la madre patria nos informan que la foto familiar del pasado domingo con la que pretendían despejar rumores de una mala relación pasó desapercibida para muchos. El detalle de que la reina Leticia le está dando un pequeño empujoncito a la princesa Leonor para que se acerque más a su abuela con quien supuestamente llevan una mala relación. Nos colamos en la exclusiva grabación del nuevo tema de J Balvin junto a Bad Bunny que se llevó a cabo en un tejado de la ciudad de Miami. Bajó un intenso calor y claro, con esas ropas...